Dile a mi corazón que no vendrás por mí, si ya no estás amor, convérselo por mí, dile a mi corazón que deje de sufrir. Dile a mi corazón que no vendrás por mí, si ya no estás amor, convérselo por mí, Dile a mi corazón que no vendrás por mí, si ya no estás amor, convérselo por mí, Dile a mi corazón que no vendrás por mí, dile a mi corazón que no vendrás por mí,